¿Cómo están amigos de todo el país? Habla el Ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba, Richard Vallejo, respecto al cabildo que están convocando las plataformas ciudad. Escuchemos. No hay ningún paro, ningún bloqueo, ningún cabildo aquí en Cochabamba. Sobre todo se nota la desesperación, se nota sobre todo por los comités cívicos de Santa Cruz, el señor Calvo, que quiere ver enfrentados a los bolivianos y bolivianos, que quiere ver al país en un caos, que quiere una Bolivia dividida. Sobre todo nosotros como autoridades, tanto orgánicas y políticas, no podemos prestar a esos fuegos, tanto como comités cívicos. Yo felicito a los hermanos comités cívicos de La Paz, tanto de Chuquisaca, de Oruro, también de Cochabamba, que no van a despaldar, lo dijeron públicamente. Y nosotros como Federación Única no vamos a permitir ninguna marcha, ningún pronunciamiento. Tal vez hacen algunas plataformas, pero las plataformas que no tienen bases. Son unas plataformas que son unas cuantas personas, que tal vez creen ser una organización matriz aquí en Cochabamba, pero sin embargo no es así. Sin embargo, las organizaciones matrices aquí en Cochabamba, la Federación Única, la Federación Bartolina y la Federación del Trópico, tanto de los transportistas, comerciantes, juventudes, profesionales, lo cual la gran mayoría de esas organizaciones matrices respaldamos contundentemente a nuestro presidente Lucho y David. Nosotros estamos elegidos con más de 55%, y nos vamos a hacer respetar a que concluya su gestión durante los cinco años. Entonces, nosotros no vamos a permitir por ningún motivo que los cruceños estén poniendo a un caos a una Bolivia unida. Por supuesto, perfecto a ellos, con las plataformas, una movilización que harían de aquí de Cochabamba sería por unas cuantas personas. Pero conocemos nosotros como Cochabamba que nosotros no vamos a permitir de que los cochabambinos, las organizaciones, estén prestándose a fuegos personales, a intereses personales de unas cuantas personas. Ahí está palabras del Ejecutivo de la Federación de Campesinos, rechazando este cabildo del Comité Cívico de Santa Cruz. Ha saludado que otros comités cívicos no estén participando de dicha movilización. Han pedido no dividir al país y se declaran en emergencia ante intentos desestabilizadores. Volvemos con ustedes hasta la sede de gobierno.